Sí señor, y Luisa González, Luisa González ha salido a mencionar, a desmentir, a tratar de impedir, a apaciguar toda esa avalancha de críticas que se la cargan con Arauz, ¿no? Porque Arauz es el... La RC no ha esperado a Topic ni a Bukele para luchar contra la delincuencia, ese man vende humo. Etienne, gracias Etienne, otro apoyo para la publicidad de la tarde, póngala. Lleguemos a 20 latas, ñaño, lleguemos a 20 latas. Pila ahí. Bueno, Luisa ha dicho con claridad que no van a desdolarizar el país. Y vean cómo Otto ya sale con el tema de Luisa te desdolariza. Perdónenme, pero eso fue Arauz, ¿cómo es? Andrés no mientas otra vez. Y me van a perdonar, pero es estrategia del señor Durán Barba. Durán Barba era, ¿no? Acuérdense, por favor, dejemos ya... A mí me da mucha pena. A mí me da mucha pena. Porque yo, la verdad que si tú tienes que ganar, gana, hermano, gana bien. Pero me da mucha pena que se quiera ganar tumbando al otro, metiéndole la pata. Y Otto, que hasta la otra semana se mostraba con ese aire de... ¿Sabes qué? Yo voy a hacer política bacana, no voy a hacer política de confrontación. Se cayó. Se está cayendo. Se cae cuando empieza a darle por un tema que es mentira. Sabe que no van a desdolarizar. Es que saben que no es así. Pero hay que meterle miedo. ¿Y saben qué? Es horrible que un candidato, en este caso Otto Sonnenholzner, te esté vendiendo miedo. Porque la campaña es meterte el miedo. Señores, lo mismo con el tema de los más buscados. Le dieron toditos a Arauz. Arauz o la campaña de Arauz, no sé si son por separadas, sí deberían salir a responder. Porque si una de las cosas que pasó la vez pasada es que se demoraron demasiado tiempo. La que sale ahora es Luisa, no a defender a Arauz, a decir que van a mantener la dolarización y rechazando la avalancha de fake news que se dio a raíz de esas declaraciones que Arauz mencionó en torno a estrategias de utilización de dinero electrónico, que no es nuevo, que ya se ha mencionado, pero que no tiene la finalidad de acabar con el dólar. Pero ¿en qué cabeza? O sea, el propio Correa lo ha dicho. Y perdónenme, y aquí sí, y miren cómo es el tema, ¿no? En otras cosas son unos títeres, Luisa y Andrés. Todo lo que dice Correa hacen. Y resulta que para estas cosas, cuando Correa dice con claridad que va a mantener la dolarización, ah, ya no son títeres. Entonces resulta que Arauz sí tiene pensamiento propio y él quiere quitarnos la dolarización. Entonces ya no son títeres. Póngase de acuerdo. ¿Son títeres o no son títeres? O sea, son títeres cuando les conviene. Porque así te vende la oposición, ¿no? La oposición te dice, Arauz es un títere. Luisa es una títere. Que todo lo que dice Correa hacen. Pero justamente en el tema de la dolarización, ¡ay no! ¡Ay no! Arauz quiere hacer lo que le da la gana. ¡Por favor! Lo han dicho hasta el cansancio. No le falten el respeto a la gente y en este momento de dolor, de incertidumbre, no nos metan miedo. ¿Por qué el afán de meterle miedo al señor, los candidatos, los demás? Dejen de meter miedo a la gente. Suficiente tenemos con la delincuencia. Son parte de la conspiración, de la especulación, de la verdad. Metiéndole miedo a la gente. Por favor, ¿creen que con eso van a ganar elecciones? No señor. Póngale las palabras de Luisa. Mencionando algo que me da, crea lo que me da coraje, tener que volver a estar, pero hay que hacerlo porque la campaña que se viene es durísima. Y ya me sonó mucho a la campaña de Lazo. Andrés, no mientas otra vez. Y resulta que otro sale con Luisa te desdolariza. Terrible. ¿Cómo fortalecer la dolarización, Luisa? Del mismo modo. La dolarización es fundamental fortalecerla. Vamos a generar empleo. Vamos a dinamizar la economía. Vamos a producir más. Cuando producimos más, vamos a lograr exportar. Vamos a fortalecer ese sector exportador para que ingresen dólares en la economía y así logramos fortalecer la dolarización, que es nuestra política ahorita, es el dólar. Y por si acaso, y lo aclaro de una vez, porque veo demasiados comentarios y ruidos al respecto, falsos, nosotros no tenemos pensado desdolarizar. Jamás, jamás. Y escúchenme bien. Nosotros siempre hemos hablado de fortalecer la dolarización y eso lo hacemos también con la industria. Oiga, pero si no lo hizo Correa, y eso que Luisa trabajó con Correa. Saludos. Violín para el spot de Luisa. Eso, Omar, gracias. Métale billete, métale billete, métale billete. Métale billete, métale billete. Pero si Correa es lo mejor. Oiga, mis queridos amigos, seamos inteligentes. ¿Usted no cree que Correa hubiese hecho eso en el top de los top, en su mejor época, con el poder, y que de pronto podría haberlo realizado? Y no lo hizo. Si hay algo seguro en este país es el dólar. Pero tienen miedo a pensamientos distintos. Tienen miedo al tema del dinero electrónico. ¿Por qué no se ha podido implementar? Por el terror, por el miedo. Cuando ya lo hemos aplicado. Cuando debemos evolucionar. Cuando debemos ir adelante. Pero no, acá te venden miedo. Terrible. Y vamos a hablar de eso también. Y vamos a hablar de eso también.